Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque con lo prometido antes de la pausa. Y es que el candidato presidencial del partido Dominicanos por el Cambio afirmó estar de acuerdo con las impugnaciones de las actas electorales que se hagan en las mesas de votación como plantea la Junta Central Electoral y no después del conteo de los votos. Leiton Mejía nos cuenta. Entrevistado en el programa matinal, el presidente de Dominicano por el Cambio, Eduardo Estrella, dijo estar de acuerdo con esta iniciativa de ese organismo comicial. Aprovecho para identificar nosotros con la propuesta o el planteamiento que hizo la Junta de que las actas se den a conocer inmediatamente en línea. Y no entendemos por qué los partidos tradicionales, como yo digo, los dos que se creen que son los dueños del país. Por otro lado, Eduardo Estrella consideró que el conflicto de dirección del centro de cómputos de la Junta Central Electoral no debió trascender a esferas nacionales. La solución debió haber sido en la Junta, con todos los partidos políticos, porque fíjate qué sucede el domingo. Para fines electorales, debe ser, y ya hoy supongo que se hace la proclama. Todos los partidos políticos y todos los candidatos ante la Junta deben tener el mismo peso por igualdad. Usted no puede decir, para decidir yo voy a tomar en cuenta qué partido fue que sacó tantos votos en las elecciones pasadas. Eduardo Estrella aseguró que de ganar las elecciones, erradicará el analfabetismo en un periodo de tres años. Leito Mejía, Noticias Telemicro. Otra información, la Alianza Renovadora Reformista se va con Danilo Medina. Así lo confirmó su presidente, Ramón Rosario, quien dijo que a pesar de que ha habido frustración por el trato recibido, los reformistas apoyarán al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Asimismo, garantizó a los seguidores reformistas que de ganar las elecciones, si el partido aporta un 10% de los votos, recibirán en esa misma proporción cargos en el gobierno. Estas declaraciones fueron hechas en rueda de prensa, donde asistieron dirigentes provinciales, municipales y sindicales. El ministro de Estado sin cartera, Miguel Mejía, calificó hoy como una reacción tardía la investigación de la que ha sido objeto el comunicador Guillermo Gómez por espionaje y lo acusó de dañar a la sociedad dominicana. Andrés Chalas trabajó el tema. Entrevistado en el programa matinal de Telemicro, Miguel Mejía dijo que Guillermo Gómez desde hace mucho tiempo se dedica al hackeo e intervención telefónica para su beneficio. Trabajado todo el tiempo con organismos internacionales, esos organismos de inteligencia internacionales. Y en esa época de la Guerra Fría, esos organismos estaban muy activos y a este señor le servía a eso. Pasa el tiempo y este señor entonces lleva a esa práctica, al lucro en otra dimensión, con el hackeo, con la intervención telefónica, y se dedica a esa práctica. Según el funcionario, se debe perseguir una amplia red de espionaje existente en la República Dominicana para que sus integrantes sean sometidos a la justicia. La sociedad tiene que estar pendiente de que se aplique todo el peso de la ley frente a una práctica ilegal, abusiva. El también secretario general del Movimiento Izquierda Unida se refirió además al tema político, donde dijo que se debe a un agotamiento del sistema que hayan renunciado a algunos altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Andrés Chalas, Noticias Telemicro. El abogado del periodista Guillermo Gómez informó que en las próximas horas depositarán una instancia solicitando la devolución de los 321 casetes incautados, el Ministerio Público en el que hallan el allanamiento de las oficinas del comunicador. La solicitud será depositada ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y en la misma afirma que los objetos ocupados aportan a la investigación que desarrollan las autoridades. Habrán sorpresas. Habrán sorpresas para una entidad bancaria que está tratando de pescar en Río Revuelto. Carlos Balcácer afirmó que tras la cabeza de Gómez y su hijo están funcionarios de un banco del país. Si estás desempleado, tu oportunidad de trabajar puede estar aquí. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana abrirá mañana jueves una feria de empleos para call centers que busca ocupar a 5.000 personas. La feria estará abierta este jueves, viernes y sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la sede del CIRD en la Avenida Luperón, frente a la Plaza de la Bandera. Se informó que habrá puestos vacantes para quienes hablen español e inglés, siendo estos últimos los que podrán devengar un salario de hasta 25.000 pesos. El Banco de Reservas firmó un acuerdo con Wells Fargo Express Send que le permitirá ampliar su red de remesas desde Estados Unidos. El convenio conectaba reservas con 6.000 puntos de venta de Wells Fargo, desde los cuales los dominicanos en Norteamérica podrán enviar remesas hacia este país. La República Dominicana disfruta de una buena producción de plátano y guineo, que se ha mantenido en ascenso en los últimos años, informó el Ministerio de Agricultura. En el último trimestre del año pasado se cosecharon 508.650.000 unidades. En las económicas, Aileen Hilario. Gracias a Aileen Hilario por su reporte económico. Y luego de llegar a un acuerdo con autoridades del Banco Central para invertir 40 millones de dólares, las instalaciones del Ingenio Montellano pasaron a manos del Consorcio Azucarero y Biocombustibles Quisqueya. El Ingenio Montellano estaba en manos de la Comisión Liquidadora de los Bienes de Baninter y con esta apertura se abre la oportunidad de generar empleos y desarrollo de la agropecuaria. Creando unos 1.700 empleos directos. Y unos 6.000 indirectos para beneficio de toda la comunidad portoplateña. El Ingenio Montellano inició sus operaciones en el 1918 y cerró sus operaciones hace aproximadamente ocho años con la quiebra del Banco Intercontinental. A nuestra pregunta de esta semana, ¿en qué piensa usted? Recabamos la opinión de los transeúntes en la avenida Bolívar sobre la decisión de algunas personas de abordar una yola con destino a Puerto Rico, pese al riesgo que esto representa. Veamos las siguientes respuestas. O sea, si hubiéramos estado en otra situación económica, quizás mucha gente de esas que hacen esos viajes ilegales no lo hiciera. Le pueden pasar el accidente, como lo que pasó esta vez. Que mejor busquen su visa. O sea, yo sé que ellos van por un mejor futuro, pero le puede pasar algo peor. Que durante se pueda vivir aquí, que no viaje ilegal, porque arriesgando su vida y arriesgando el bienestar y la tranquilidad de sus familiares que se quedan aquí en el país. Eso nunca se va a acabar en este país, porque este es un país donde la juventud no tiene oportunidades de trabajo. La delincuencia tiene a uno al coger el monte. Entonces hay personas que piensan que aventurándose en agua del mar Caribe hacia Puerto Rico pueden encontrar mejor vida.